La última sesión de la semana para preparar el partido de este sábado en Zaragoza volvió a dejar una estampa pocas veces vista esta temporada en Valdebebas, la de toda la plantilla del Real Madrid trabajando a las órdenes de José Mourinho. 25 jugadores que un día más tuvieron que entrenar con la climatología en contra. Tiempo desapacible con la lluvia como eterna compañera en este inicio de primavera pasado por agua para jugadores y periodistas. Máxima expectación por ver y contar las evoluciones del equipo de Mourinho en la previa de una semana importantísima para el madridismo. Buen humor y sintonía total del míster con Xavi Alonso mientras el resto de jugadores se iban incorporando, lo mismo, entre Marcelo y Casillas, rivalizando en el manejo del balón con los pies. Suerte en la que el brasileño obviamente tiene las de ganar, pero en la que el de Móstoles se apaña más que dignamente. Grupo dividido en dos por los petos sin que eso suponga ninguna pista de cara a Zaragoza. Grupo en el que los cuatro porteros quedaron incluidos tanto para el calentamiento como para los ejercicios posteriores con balón. Así que tras coger un poco de ritmo y acelerar en carreras cortas y explosivas, llegó el turno para los rondos y para la rivalidad y la pugna por no quedarse en medio. La alegría por salir de ese mareo es evidente, como demuestra E-100. Y el esfuerzo por no caer en él también, como intentó Adán de forma acrobática. La cita este sábado a las 8 de la Romareda ante un Zaragoza que seguro plantará enorme batalla para intentar alejarse del temido descenso. Para el Madrid, sumar como siempre los tres puntos es la única opción que se contempla.